Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En información internacional le cuento que hoy se cumple un año de la detención del dirigente opositor venezolano Leopoldo López. Fue el 12 de febrero de 2014 cuando López encabezó una manifestación antigobierno que derivó en hechos de violencia y pues dejaron desafortunadamente dos personas muertas por arma de fuego, además de varios heridos, por lo que fue acusado él de incitación a la violencia. Después de seis días Leopoldo decidió entregarse a las autoridades tras liderar una concentración masiva en la que anunció que su detención respondía a razones políticas por ser uno de los principales opositores de Nicolás Maduro. De hecho, hoy justo en el lugar donde se entregó Leopoldo López, sus familiares, varios dirigentes políticos y otras personalidades realizaron justamente un mito. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.